Hoy estoy en Boca de Huérgano, en la reserva regional de caza de Riaño, participando en una de las tradicionales batidas de jabalí con perros de rastro. Vamos a ver cómo mediante la aplicación Hunter's Tools es muy fácil colocar los puestos sobre el mapa y saber en todo momento la ubicación de nuestros compañeros. Seleccionamos Coto y picamos sobre la pantalla en el lugar donde queremos que se ubique el nuevo puesto. Se abre abajo una barra de herramientas y nos vamos a Administrador. Nos vamos a Batida o Montería. Nos vamos a Armadas o Puestos. La Armada le he puesto el nombre Boca, porque es Boca de Huérgano. Entonces damos en Más. Y ahí aparece ya el nuevo puesto en la pantalla y con la posibilidad de la descripción del mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!